Y estamos en el día 18, aplausos Vamos a abrir la gaveta mágica Qué lindo, tiene una llavecita Santa, otro pintalabio Ay mi madre, déjenme decirles que ya Santa me dejó las tapas también Ahora se las voy a mostrar ¡Tarán! Aquí tengo las tapas de los otros pintalabios Santa me dejó una cartica, que es que no cabían adentro de la cajita Así que, gracias Santa, vamos a hacerle un swatch Y vamos a guardarlo en lo que tú te vas a ver el video nuevo ¡Hola Youtube! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! Te voy a esperar Recordarte que te suscribas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores y en el video de hoy Estamos en espera de la Navidad Así que dije, ponte a pensar Camila ¿Qué actividad puedes hacer con Pushi? Que sea de la Navidad y todo se divierta Pensando y pensando y pensando Me vino la idea de hacer unas casitas de jengibre Sí, de esas que se comen Yo he visto casitas de jengibre gigante, gigante, gigante Oye, más grande que yo También he visto trens de jengibre Es decir, que la gente se pone súper creativa Pero acá, en este niñito de amor La cosa está un poco estricta con el tamaño Así que me compré estas dos cajitas Y bueno, vamos a llamar a Pushi A ver si él quiere venir a ayudarnos con esto ¿Qué ustedes creen? Pushi Aquí estoy Mi amor Primero hay que ponerte un delantal Espérate, quédate ahí Unos momentos después Mira Pushi La idea es que hagamos estas casitas juntos Y al que mejor le quede Los Camilovers lo van a decir ahí abajo Así que vamos a abrir nuestras cajas A ver qué hay aquí adentro Por supuesto que a mí me va a quedar mejor No es mentira, díganle no a la violencia Vamos a mostrar todo lo que venía en la cajita Por aquí están las galletas Y puedo ver que por lo menos mis galletas Óyeme, el animalito este vino con la cabeza cortada Y tengo dos rotas también Las mías están enteras, señores Y ahí yo voy ganando Y mi casa Bueno, mi casa sí está entera A las mías le falta un pedacito Pero eso no es problema para mí También están todos los caramelos Con los que vamos a decorar Miren Uy, cómo hay caramelos Ay, estos me encantan Los bastoncitos de menta son mis favoritos Y aquí está el azúcar Que es como el cemento Así que manos a las... A la obra, ¿no? Obras a las manos Manos a la obra Manos a las manos Y obras a las manos Vamos Ay, mira Puchi También venía esto Que es para hacerle los cositos ¿Ves, Puchi? Pero ¿cuál va a ser la conferencia? ¿Cuál va a ser? El que más lindo quede Esto lo van a escoger los camilovers, mi amor Un segundito Voy a lavarme las manos La tuya no me la voy a comer Ya yo tenía las manos limpias Lávanmelas otra vez Bueno, siguiendo el modelo Tal y como lo dice en la caja Huele rica Te comienzas así Sí, mi amor, es así Yo voy a leer mis instrucciones Ay, ¿tú crees que esto sea así? Yo lo que tengo es unas ganas De darle una mordida a esta casa ¡Tarán! La casa es así Ok Se cae Espérense La nube se cae Y cada niño Está teniendo mucho divertido La nube se cae Es mi Y con un beso Es muy raro Como el mío Estamos tomando las manos Para mantenerse al otro lado Cuando estén ¡Tarán! Mira, Puchi Ay, 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 ay ¿Cómo es esto? La, 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 la La, la ¡Tarán! ¡Qué linda mi casa! Ay, mi casa sí me está quedando bien, Puchi Lo siento por la tuya, mi amor Muchacha ¡Ay! ¡Ay! Se me está cayendo la casa Espérate Puchi, tú eres mataoso, mi amor Sabes que estoy pasando trabajo ¡Ay, qué desastre! Ay, no siento Como que se va a quedar paradita por mucho tiempo Siento que la casa poco a poco se me va a ir desvalando Camila, ver, déjenos ahí abajo en los comentarios ¿Qué hacen ustedes en estas fiestas también con su familia? Yo sé que hay muchas familias que tienen diferentes tradiciones Mi amor, ¿qué es lo que más te gusta a ti de la Navidad? ¡Niño! ¡Eso no está quedándote bien! ¿Tú no estás viendo la cajita? El lechón asado Ay, a mí no me gusta el lechón asado Pero eso es lo que más tú disfrutas de la Navidad Lechón asado tú puedes comer todos los días Mi amor, pero tiene que haber algo que a ti te guste más en estas Navidades Ay, qué trabajo estoy pasando con esto Tengo para decirte que tu casita no se parece para nada a la casita que está en las fotos Pero la mía va a quedármelo ¡Ay, qué lindo está quedando! Oye, lo pesado de esto es abrir estas cositas Uy, lo estás haciendo mal, puchi No vas a ganar La cosa es que gane el que más parecido No, no, no Esto son nuevas reglas Los Camiloes van a decir quién quedó Ay, pero ¿cómo ellos van a saber? Ellos van a saber si tienen algo por qué fijarse ¡Uy, qué rico! Estoy loca por darle una mordida a esto, se lo juro Puchi, échate para allá No, empieza por el otro lado No, mi amor, si yo estaba aquí primero ¡Qué feo! Puchi, estoy usando tu pipa Yo sé, te copias mucho de mí You are so fresco, puchi Uy, y a tu pipa le están cayendo las cosas Y de facto, mire, las bolitas El venado y la niña y el niño que viven en la casa No, 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 no Eso, eso Están así, sin cálculo Pues perdiste Lo siento mucho, pero perdiste Anytime now Yo ni nada te voy a decir porque tú perdiste Ok, ¿cómo es lo de las hojitas? Te dije que la mía está mucho mejor La tuya no está ningún mejor Déjame hacerle las ventanas y las puertas a mi casa Pero se te había olvidado No, claro que no La tuya no está más bonita que la mía, puchi Ni por un millón Déjame ver Yo tengo un arbolito Y tú tienes una cabeza ahí más o menos Camilovers Y dije allá abajo ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? La casita número uno Esta, esta, esta O la casita número dos Esa, esa, esa Comenten allá abajo en los comentarios La dos La dos fue la que ganó ¡Buen job! Mis amores Ya está aquí el video de hoy Porque voy a coger a Puchi por el cuello Los quiero, los amo, los adoro Les mando un beso, un beso, un beso, un beso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado ¡Puchi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!